¡Suscríbete! ¡Se suscríbete! ¡A Bil Sorini, i Jная dos, leperforma Jaiblia! «Chao» ¡Bel했던 Sunny! «Se con Carpanía, She «Chao» ¡Chao! ¡V хорошis! ¡Carque 0.rato! «Head up real! ¡Gerudineers! ¡S Gas rené! gap Vamos, vamos, vamos a ver si... ¡Gracias! Ya aquí se ve que es lo bravo, vieni bien. Gracias a todos. Se fosse toda culpa mia, no me lo perdoneré. ¿Cuántas veces he dicho? Lascia un solco perfetto, ti sorrido distrutta. Solo paz, lo ameto Amore, 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 andiamo via Chiudo gli occhi, non mi importa Ma tu portami via Amore, 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 amore mio Ogni giorno mi sveglio e tu sei già andato via Ancora Ancora